¡Hey! ¿Quiénes locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jair Style, yo soy José Y bueno, antes de empezar este video les tengo un pequeño aviso Que para el próximo video voy a estar enviando saludos a 5 personas que nos dejan aquí abajo en la cajita de los comentarios De igual manera lo voy a hacer con 5 personas de Facebook y 5 personas de Twitter Para que vayan a mis redes sociales y si quieren un saludo puedan aparecer en el próximo video Y bueno, ya iniciando un poquito con el video, hoy les traigo un haul de algunas prendas que me envió la tienda Hussle Buying Estas prendas de verdad me gustaron bastante, tienen muy buena calidad Es por eso que les voy a mostrar un poquito de las piezas que me mandaron Y a finalizar el video unos outfits para que se queden a verlos Y bueno, la primera prenda de las que les quiero hablar es esta camisa roja a cuadros La verdad la tela me gustó bastante porque necesito una tela con mucha calidad Sinceramente pensé que la tela o la ropa que me iban a mandar de esta marca iba a estar como en calidad media hacia abajo La verdad está totalmente en medio, tampoco tan alta calidad Además de que la tela es como tipo franela Entonces es como muy calientita para estas fechas de invierno Entonces la recomiendo bastante, la verdad me gustó mucho Es en manga larga Esta la podemos vestir de muchísimas maneras La podemos incluso llevar como prenda protagónica También la podemos llevar abierta con alguna t-shirt blanca básica por debajo La podemos combinar en la parte inferior con algún pantalón negro O incluso con pantalones de color mezclilla La podemos llevar incluso con botines negros O incluso con algunos tenis en color blanco que estoy interesando mucho Es una prenda muy versátil que debe estar en tu armario sí o sí Bueno la siguiente prenda que encargué dentro de esta página es esta chamarra en color verde Como les dije en uno de mis videos de prendas de invierno El color verde es uno que se va a estar utilizando muchísimo Esta prenda la verdad está muy buena La tela también es de buena calidad así que si ustedes van y la compran no se van a decepcionar nada La verdad como les digo estas prendas me han estado sorprendiendo Porque yo pensé que iban a ser como en Wish o esas páginas que la calidad que te llega a tu casa no es muy buena La verdad es deficiente pero en realidad esta prenda me gustó bastante Es muy buena Esta la podemos llevar con algún básico en color blanco por debajo O la podemos llevar con pantalón de mezclilla O incluso con cualquier color de pantalón Por último pedí esta gabardina en color café Camel Camel Esta prenda me gustó bastante porque como les digo yo ya la había visto en muchísimas otras tiendas Esta prenda la podemos llevar casi con cualquier cosa en estas fechas De preferencia se recomienda que lleves colores un poco más oscuros Lo que si te recomiendo es evitar vestirla con prendas como las que tengo en este momento Que son en rayas horizontales Esta cabardina mejor llévala con prendas totalmente lisas O que tengan algún dibujo llamativo pero trata de evitar líneas horizontales o verticales Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!